Hola, muy buenos días. Ayer en este Hoy por Hoy le preguntábamos a la vicepresidenta primera del gobierno, a Nadia Calviño, cómo se podía conseguir algo así como la cuadratura del círculo, cómo se podía tocar la reforma laboral de manera que acabara gustando a todas las partes implicadas. Los dos partidos, socios de la coalición de gobierno, los sindicatos, los empresarios, Europa, descontábamos a la oposición, porque con ella ya sabemos que el consenso es imposible. Respondía a Nadia Calviño que sí era posible, que era posible incluso sumar a la patronal, que es quien más distancia ha marcado en estos primeros compases de la negociación, y hoy ya tenemos algunas pistas de cómo se hace. El Ejecutivo ha retirado de la mesa de diálogo social su intención de limitar al 15% la contratación temporal de una plantilla. No se renuncia al tope de la temporalidad, pero lo que se propone ahora es que sea distinta según los sectores. Tampoco se va a tocar el abaratamiento del despido que introdujo la reforma de Mariano Rajoy, la de 2012, lo confirmó anoche Yolanda Díaz, con lo que lo de la derogación de la reforma laboral ya queda sin efecto, porque hay partes de esa reforma que, como vemos, no se van a tocar. Y lo confirmó quien, precisamente, más puso el acento en esa palabra, en la palabra derogación. Así que hemos estado cerca de dos semanas liados en un debate estéril, en torno a una palabra, derogación, debate al que nos empujó la sobreactuación política de algunos y en el que caímos todos. En cuanto a la mesa de diálogo ha entrado en los detalles, en cuanto se ha entrado en materia, la palabra ya es otra. La palabra ahora es negociación. Y en toda negociación hay cesiones por todas partes, y lo que se pretende, si lo que se pretende, es el consenso de todas las partes implicadas, hay que olvidarse de los maximalismos y aterrizar en la realidad. Y al final resulta que sí, que todo el ruido era por una cuestión semántica.